Llegó el momento de las 5 del día con Clavis, el especialista contra cogollero. ¡Iniciamos! 5. Clavis es un excelente complemento de Acceleron en el cuidado de tu cultivo contra el gusano cogollero. 4. Puede ayudar a disminuir las generaciones resistentes a las llamigas. 3. Clavis ofrece el menor costo por día de control. 2. Y cuenta con un importante efecto visida. 1. Clavis también tiene efecto regulador en la muda de insectos. Estas fueron las 5 del día con Clavis, el especialista contra cogollero. ¡Hasta la próxima!